Hola moradores, hoy os traigo un vídeo muy diferente, y es que creo que me van a estallar los cojoncios en una gran explosión de sangre y leche que van a pringar hasta el último rincón de apalachia de pura emoción. Estoy tan eufórico que han tenido que medicarme. Como imagino que ya sabréis, recientemente se ha revelado que en la primera de las expediciones de Fallout 76 viajaremos hasta la fosa, o The Pit, lo que queda de Pittsburgh. En el tráiler podemos ver al piloto de un vertibird estrellado en lo alto de un edificio pidiendo ayuda, mientras la cámara va retrocediendo, enseñando lo que parece ser el cuerpo sin vida de alguien que lleva un Pip-Boy, quizás otro morador de refugio, que es arrastrado y supuestamente devorado por una bestia que no se llega a ver. Y cuando la cámara llega al final de su recorrido vemos claramente el cartel de bienvenida de la fosa, que pudimos ver por primera vez en el DLC original de The Pit en el Fallout 3. Aquí tenéis el mapa del DLC original que he encontrado por la internet. Todavía es muy pronto para saber si el nuevo mapa va a ser una recreación del original, una versión expandida o solo una parte de él, o incluso que sea otra zona hasta ahora desconocida de la ciudad de Pittsburgh. En cualquier caso, lo más probable es que veamos ubicaciones ya vistas con anterioridad. En el DLC original del Fallout 3, la historia empezaba cuando el Pip-Boy captaba una nueva señal de radio emitida por un fugitivo de la fosa llamado Werner, que necesitaba ayuda en la recuperación de una cura para las mutaciones que sufre la ciudad, desarrollada por el líder de la fosa, Ashur. Nos hacíamos pasar por esclavo, y así entrábamos a la ciudad. Una vez dentro, teníamos que competir en una lucha en el hoyo, y conseguíamos una nueva arma, cuyo nombre no recuerdo. ¿Trituradora quizás? Bueno, el nombre es lo de menos. Básicamente era como un cruce entre motosierra y radial. La ciudad en sí se componía de un gran calabozo, un astillero abandonado de acero, y un área que se divide en dos distritos, el arrabal, que estaba habitado por esclavos, y el núcleo, ocupado por sus amos, los saqueadores. Ok, aquí las preguntas que me asaltan son, ¿habrá saqueadores esclavistas? ¿Aparecerán los Trox, esas terribles bestias mutantes que parecían golems despellejados y saltarines? ¿Volveremos a usar esas armas tan características del DLC? Hay que ponerse en situación, faltan unos 200 años para los acontecimientos vistos en Fallout 3, así que podría estar todo muy cambiado. Es posible que esos saqueadores esclavistas, que organizaban arenas de combate con esclavos, aún no hayan llegado, y que todo sea bastante diferente. Por el momento, solo podemos especular, ya que no nos han dado mucha info, pero creo que el hype está por las nubes. Esperemos que para el próximo año nos traigan un DLC tan grande como lo fue Westlanders en su día, lleno de horas de contenido. Nuevas facciones, nuevas armas, e incluso un nuevo mapa. Bueno, por hoy lo dejaremos aquí, moradores. Realmente solo quería deciros lo puñeteramente contento que estoy y ya de paso repasar un pelín por encima lo que fue el DLC original para intentar deducir que podríamos encontrarnos en esta primera expedición. Podríamos estar horas especulando y soñando, pero que cada cual se haga sus propias pajas mentales. Por el momento toca centrarnos en el contenido actual de la hermandad de la cero, que ya le falta poco para llegar. Se despide Downstroy, el morador del refugio. Sed buenos, y así no habrá tanto cabrón suelto por ahí. Nos vemos por el yermo. Sayonara.